los nombres de los directores designados ya por el Cabildo de Progreso. En el caso de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, Francisco Cacín Ordaz, Oficialía Mayor, Freddy Santos Morales, Contraloría Municipal, Emilio Herrera Salvador, la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos, Miguel Ganso Figueroa, la Dirección de Planeación y Obras Públicas, Fernando Martínez Estrada, la Dirección de Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda, Luis Rodríguez Novelo, la Dirección de Deportes, Jesús Elías Coral, la Dirección de Juventud, Pedro Joil Güemes, la Dirección de Turismo, Cintia Sosa Gómez, la Dirección de Transporte, Manuel Basto Rivas, la Dirección de Pesca y Agricultura, César Paul Pisté, la Dirección Jurídica, Jesús Salas Villanueva. Quedando pendiente el nombramiento para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno Municipal. Que en este caso, como me comentas, lo va a designar el Estado, ¿verdad? En eso estamos precisamente para que en próximos días ya tengamos al nuevo director. Ok, oficial mayor, ¿debajo de cada uno de estos directores va a trabajar un coordinador de área? Sí, efectivamente tendremos en cada una de las áreas y con las necesidades que tuviera cada área, cada dirección, se harán los nombramientos pertinentes de coordinaciones. Ok, ¿sólo va a haber coordinaciones o va a haber subdirecciones? Bueno, en sus casos puede ser que haya subdirección o coordinaciones. Ok, ¿habrá ambos en algún caso? En estos momentos, puras coordinaciones estamos tirando, en estos momentos. Ok, nos comentas que esta... En el caso del DIF, ahí sí vamos a observar una subdirección, ¿sí? Van a ver, es otro tipo de organigrama, que es ahí también donde estamos haciendo algunas adecuaciones y ahí sí vamos a tener una subdirección. Nos comentas que todas estas designaciones son en apego a la ley, ¿verdad? Totalmente, totalmente apegado. El día de hoy se llevó, se envió a los diferentes gobiernos precisamente para llevar lo que es la gaceta emitida precisamente el día de hoy aplicado a partir del día de ayer, precisamente en la sesión de Cabildo que se verificó y estuvieron los 11 regidores. Ok, oficial mayor nos comentas también, todo esto de las nuevas direcciones y todo, pues no va a implicar una mayor carga a la nómina municipal. Sí, definitivamente lo que queremos hoy por hoy es mostrarle al pueblo de progreso que queremos simplificar lo que es nuestra administración. Lógicamente estamos haciendo estos nombramientos de los directores precisamente con una simplificación administrativa. Pero decirles también que tenemos muchas necesidades. Hoy el puerto de progreso, la ciudad del puerto de progreso, ha tenido un crecimiento poblacional y han estado habiendo mayores necesidades. Ok, y me comentabas también hace un momento que vas a ser muy estricto en ese sentido, vas a ver que hay ahorro también en ese tipo de nombramientos, que no hay exceso personal. Y también comentarte, no solo es eso, sino vamos a entrar a nuestras declaraciones patrimoniales como funcionarios a partir de que fuimos electos. Tenemos un tiempo determinado que la ley nos marque y próximamente les daremos a conocer precisamente todo a cada uno de nosotros que somos funcionarios, nuestros patrimonios y que el pueblo de progreso y la ciudad de progreso lo tendrá que saber. O sea, por primera vez van a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales los funcionarios de primer nivel, incluyendo al alcalde, ¿verdad? De primer nivel y si es posible hasta los propios coordinadores. Esto para que sepan cómo ingresan cada uno de los funcionarios. Precisamente es algo que nosotros ya queremos hacer, la transparencia de este gobierno. Que no solamente fue en épocas de campaña, sino lo estamos haciendo precisamente ya como gobierno. Que el pueblo de progreso se merece ese respeto y que siga creyendo en este gobierno que hay una verdadera transparencia de recursos. Gracias.